Ayer por la noche se dio a conocer un terrible accidente de tránsito en el que un hombre perdió la vida de forma brutal a causa del conductor que estaba en tercer grado de ebriedad en Ciudad Juárez, Chihuahua. El oxiso perdió la cabeza en el sentido más macabro. De acuerdo con el diario MX, el responsable de este accidente de tránsito, fue identificado como Vicente, en de 32 años quien se encontraba con un alto nivel de alcohol en la sangre y pese a ello optó por manejar a exceso de velocidad. Todo iba con normalidad entre Vicente y su acompañante en el vehículo modelo Dodge, color gris cuando en punto de las 10 y 30 de la noche horas ocurrió el accidente en las calles Australia y Granjero. Testigos de los hechos señalaron que el automóvil manejado a exceso de velocidad por este borracho, perdió el control cuando intentó rebasar un semáforo que estaba en amarillo y en su afán de maniobrar, terminó por estrellarse de lleno contra la plataforma de un tráiler que estaba estacionado. Testigos de los hechos. Debido a la inercia de los hechos, el acompañante de este brutal accidente se llevó la peor parte al punto de morir decapitado dentro del auto. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y paramédicos para atender a los posibles heridos y en el caso de los uniformados a proceder al arresto del borracho. Por su parte, Sergio Almaraz Ortiz, titular de la Policía de Tránsito de Ciudad Juárez, Chihuahua, afirmó que la cabeza de la víctima fue hallada metros a la redonda. El sujeto con evidente estado de ebriedad se impactó de lleno y su acompañante quedó decapitado en la unidad. Al lugar arribaron elementos del servicio médico forense, SEMEFO, quienes hicieron el levantamiento del cadáver. Por su parte, Almaraz Ortiz señaló que tras este lamentable hecho, las autoridades reforzarán esta semana el operativo para más casos como este. Con información de Zócalo, el diario MX y el siglo de Durango fotos de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.